Aquí estamos con una lata, que suena duro Y ponemos la música Ahí está la música Y yo cambié aramo por vino Yo soy de lo que pienso, que tu misma es el letino Un tío antes de morir se dijo Mija coge juicio no te metes en vicis Que un tonto no te salga de piso En el momento me entendí pero seguí su consejo Y avanecegto orgulloso cuando me emigo al antojo Hasta la noche yah..Se-se crinol pep Aquí está la palabra con miощiva F e mondo Vuelven por esto Deja F e h h á ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!